Pese al aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la variante oriental de Cincelejo, donde murió el músico Ramón Domingo Acosta Padilla, de 46 años, el plan retorno a este puente festivo de San Pedro y San Pablo se llevó a cabo la tarde de ayer sin inconvenientes por las carreteras ucrenias. Entraron al departamento 22.553 vehículos y salieron 20.696, para un total de 43.229 automotores. Tenemos sin novedad las vías nacionales en lo que tiene que ver con el plan retorno, tenemos presencia en gran parte de las carreteras viales del departamento, hay un buen número de policías precisamente custodiando para que las personas acaten y sobre todo cumplan con las normas de tránsito. Sin embargo, y pese a los continuos operativos y campañas adelantadas por la policía, los accidentes de tránsito siguen presentándose en la región. Este fin de semana se registraron cinco accidentes, dejando ocho lesionados y una persona muerta. Bueno, nosotros estamos cansados de reiterarles a los conductores, especialmente a los de motocicletas. Las condiciones en que ellos deben de maniobrar estos vehículos son unas motocicletas que desarrollan gran velocidad y aparte de eso nos metemos con la irresponsabilidad de nosotros los conductores. Es aquí donde nosotros llamamos la atención precisamente de que acaten las normas de tránsito. La vida es una sola y esa vida hay que respetarla. Los uniformados realizaron 180 comparendos, siete de estos porque los conductores se movilizaban en estado de embriaguez e inmovilizaron 145 vehículos. Telenoticias para estar bien informado.